Música ¿De dónde son los cantantes? ¿De los encuentro galantes y los quiero conocer? Con sus drogas fascinantes Amaya quiero saber Ay, ¿de dónde será? Ay, que son de la loma Son de la loma Oh, no, sí, señor Mama, ay, que son de la loma No, sí, señor ¡Azúcar! 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 A fines del año 72, Allende habló la nación en el que no sólo para denunciar a la política de Estados Unidos, la aparición de la humanidad en la región de Oaxaca, la falta de control sobre las instituciones nacionales y su papel en el que era el capítulo anterior del neoliberalismo. ¡Gracias! 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 En una palabra, en su modo de ser una política del mundo En una de las mujeres, en una de las mujeres globales Que no dependen de quien lo resulta Y que se suman sus actividades, no respetan Y están fiscalizadas por su culpa la medida 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.